Sí, más que nada, más que auditoría, una especie de chequeo, de intervención desde el punto de vista de análisis, para unificar los criterios de los temas de los domicilios, residencia, circulación habitual o interés económico, porque también por interés económico se empadronan autos cero kilómetros, o camionetas o camiones. Entonces, obviamente, bueno, nosotros no hay nada que ocultar, nosotros de mañana le pedimos al SUSIBE que vinieran a Florida, porque si bien hay una investigación interna, siempre es bueno clarificar en el espíritu de que no hay guerra de patentes, de que no hay nada complicado. A veces puede haber algunas intendencias, de las cuales Florida está incluido, que ha tenido un criterio bastante laxo, porque bueno, obviamente la buena gestión, los servicios en el día, a veces vienen de otros departamentos porque tienen algún vínculo y empadronan, pero no hay nada de gamatismo, al contrario, no vamos a ser la única intendencia que abrimos las puertas para esto, lo solicitó San José, Rivera, además. No, no sé a qué se refiere, nosotros, él hizo una denuncia y ya estamos investigando. Pero bueno, vamos a dar tiempo al tiempo, yo no quiero que esto se politice, lo dijimos en el propio Congreso, una denuncia en una campaña electoral casi, del Frente Amplio, donde vienen haciendo denuncias todas las semanas, está bien, está dentro de la rueda de juegos, pero tampoco inventen circos o globos que no existen. No, 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 no.